Los que llegaban a esta tierra venían llenos de esperanza de vivir una nueva vida judía en la Argentina y de compartir sus primeras experiencias de la inmigración con los demás. La misión del primer grupo fue hacer pie, encontrar viviendas de trabajo. En un momento determinado cuando estaba por llegar el segundo grupo, lograron alquilar una casa comunitaria para todos. En 1939, el rabino Hans Harf empezó a organizar lo que se llamaría la nueva comunidad israelita. Cumplió así con la promesa que habían hecho los jóvenes rabinos egresados de los seminarios de la Alemania nazi, que por cada sinagoga destruida en el Reich, crearían una nueva en los países de su inmigración. Todo empezó en una casa de la calle Liniers, que al poco tiempo quedó chico. En mayo de 1944, la comunidad naciente se trasladó a una casa alquilada, un poco más grande, en la calle Vergara 1610. Eran épocas de mucho trabajo y esfuerzo. Había tanto que decidir en la formación de una comunidad. Se recorrían las calles de la zona buscando detectar familias judías llegadas desde el viejo continente, salvados del horror, para interesarles en el proyecto comunitario y obtener colaboración. No era nada fácil. Pero gente muy dedicada, con mucha pasión, objetivos claros, fue logrando lo deseado, y de a poco muchas familias judías alemanas se fueron asociando. Entre las primeras familias de Lamrotakol se construyeron verdaderos lazos de amistad. Después de pocos años, el pequeño templo de la calle Vergara resultó demasiado desrecho, y los cuatro socios, fundadores, empezaron a preocuparse por un terreno para iniciar los proyectos para la construcción del actual templo. En 1950, se adquirió el terreno de Caseros 1450, nuestro lugar hasta el día de hoy, y se comenzó de inmediato con la edificación. Tal como sonaron las fundadoras y todos los valiosos hombres y mujeres que tanto trabajaron en estos primeros años, los esfuerzos desplegados en este tiempo no solo sirvieron para construir sus vidas de esos años. Los ladrillos que colocaron en esos días son en su mayoría los mismos que sostienen esta construcción, que nos contiene hoy, por lo cual son parte esencial de nuestro presente, y serán sostén también del futuro de nuestros hijos.